Vaya alivio que tengas el poder del hielo, menuda suerte chico, porque voy a dejar de tanto sematomas que vas a tener que ponerte tu citos, que bonito, que sabes ruchar, no hay acuerdos sector y zairas te secuestraron y te dejaron hecho una thermomix Estás en subdesarrollo, piensas que te subes mismo, tú eres mi subcoordinador Te hundiré para el submarino y te dejaré en el subsuelo Y ahora quiero su playa, que es subvencionada, sincero, porque es medio subnormal Sabes que no me puedes más, a quedarte caudio, tal vez tu invoques las llamas más Toda me deja frío, soy más admirado que Newkant, tu poder es nulo Puedes ir a meterte en tu jodido arbol por el culo Todo lo que sabes viene de mí, eso es así, yo soy el rey Si hasta el shire, el hielo, fundó un traidor del league, wey Ey, no sabía que eras el prota de Medievi, a verlo dicho cabrón Si tú eres un escorpión, te derroto de un pisodón Ambos somos mincas, el celeste y el dorado Juego y hielo, juego y miedo de poder ser derrotados Ya nos hemos enfrentado entre líneas del bien y el mal Pero tan solo uno ganará este combate mortal